¡No, mía, ni! ¡Uh! ¡Venga, mía! ¡Délele a la pierna! ¡Lunes hermoso! ¡Lunes divino! ¿Qué? José, José, ¿qué? ¡Vale, nena! ¡Va! ¡Vale, nena! ¡Vale, nena! ¡Vale, nena! ¡Vale, nena! ¡Vale, nena! ¡Vale, nena! ¡Vale! ¡Vale, nena! ¡Vale, nena! ¡Pequeño corazón! ¡Se puede, amiga! ¡Se puede! ¡Vente los brazos hacia abajo! ¡Gancio! ¡Vale, nena! ¡Vale, nena! ¡No, ve, nena! ¡Suscríbete! 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 ¡Cabamos los dobles! ¡Más el doble! ¡Baja! ¡Suscríbete! ¡Aquí va ahora! ¡Muy bien! ¡Once! ¡Aquí va bien! ¡Aquí va ahora! ¡Suscríbete! ¡A ver, sexual! ¡Sensbornísimo! ¡Que la vean ahorita! ¡Suscríbete! ¡La vean ahorita! ¡Que la vean ahorita! ¡Vale! ¡Vale! ¡Levanta la mano! ¡Dos! ¡Levanta la mano la pierna! ¡Dose! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Escorrazo! ¡Dose! ¡Ahí va a sellarse el bajo! ¡Ahí va a cortar! ¡No se desesperen! ¡Uh! ¡Chilín! ¡Baja y sube! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Mano! ¡Mano abajo! ¡Mano arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡In your ritmo calipso! ¡Parecido poquito! ¡Ritmo calipario! ¡Parecido no! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Parecido no! ¡Parecido no! ¡Ahora sí va! ¡Uno! ¡Levanta! ¡Parecido no! ¡Parecido no! ¡Parecido no! ¡Cambio! ¡Ahora! ¡Prega de brazos! ¡Ana! ¡Vale! ¡Sí! ¡Te voy a cambiar! ¡Ven por acá! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Cuidado y patadas! ¡AT! ¡Cuidado y latíanese! ¡ differedad patada! ¡Pap! 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 ¡Patada! ¡Chiní! ¡Uh! ¡Pórrele José! ¡Chiní! ¡Hey! ¡Caraje! ¡Empesamos! ¡Pum! 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 Ahí está Diego, ahí está Diego, perfecto, tercero, cuéntame cómo te fui.